¡Suscríbete! ¡Tenimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Así se juega el fútbol, Marito. Que por favor salgan a la calle a practicar esto. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador. Porque lo que ha hecho es estupendo.